Hoy en Parral y llevamos alrededor de 3 mil personas inscritas, creemos que vamos a llegar a la meta de 5 mil y se van a entregar previo a un estudio socioeconómico. Queremos estar preparados la segunda semana después de que se empiecen las clases, quiero decir los primeros días de septiembre, todos saben que el 24 empiezan las clases, nosotros queremos empezar a entregarlas los primeros días de septiembre, esto con el fin de que ningún niño o niña por no tener un aparato de estos en su casa se nos rezague. Eso es lo que queremos lograr en la ciudad de Parral, vamos a hacer un esfuerzo considerable, estamos consiguiendo la mejor calidad, el mejor procesador, la mayor memoria posible, al mejor precio y estamos ya viendo con varios proveedores para que estemos el tiempo y forma entregando las tabletas para que los niños y niñas de Parral no se nos rezague por ninguna causa. ¿Tiene el monto aproximado de la inversión? Creo que van a andar como por ahí de los 6 millones de pesos las tabletas, no tengo todavía una cotización final, puede bajar significativamente por el número que vayamos a pedir, quisiera yo esperarme hasta que se cierre el registro. ¿No recuerda cuántas tienen contempladas? En el momento va un registro de 3 mil, vamos a hacer el estudio socioeconómico que ya está la gente de desarrollo. Gracias.